Bueno, seguimos con este bloque que promete estar muy bueno porque la verdad que el tema se presta para las discusiones. Vamos a hablar ahora de antiplaquetarios en enfermedad coronaria y vamos a tener como coordinador de este bloque a un experto en antiplaquetarios en enfermedad coronaria como el doctor José Belardo López. Para presentar al doctor José Belardo López es cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Caracas y en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Es profesor de la cátedra de cardiología de la Escuela de Medicina Luis Razzetti, tanto en pregrado como en posgrado. Es coordinador docente del posgrado de cardiología intervencionista del Hospital Universitario de Caracas y es expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología e Intervencionista. Con ustedes entonces voy a dejar al doctor Alberto López para que presente a sus speakers. Adelante, José. Adelante, Alberto. Bueno, entre todo, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a los coordinadores, al doctor Juan Amaro y al doctor José Miguel Torres, que son amigos míos y además súper expertos en este bloque de hoy. Estuve sacando cuentas y llevamos más de 20 años dando conferencias. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. El Cure, ¿ok? Tenemos más de 20 años que no lo creamos. Ciertamente, ciertamente. Estamos pasando al grupo de los de los seniors. Más para allá, para este lado. Bueno, nada, el tema, como dice Juan, es muy interesante. Gracias a Dios tenemos ahí al monstruo de los ensayos clínicos antiparquetarios que es Juan Amaro, que seguramente cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, él nos las va a aclarar. Porque se sabe todos los estudios antiparquetarios de la A hasta la Z. Y bueno, vamos a hablar de, vamos a presentar a dos grandes conferencistas y cardiólogos intervencionistas del país, a la doctora Andrea Robaina, especialista en cardiología, gracias al Hospital Universitario de Caracas, adjunto del Laboratorio de Hemodinamia del Hospital actualmente. Y bueno, es de la gente joven forjadora ahorita de la cardiología internacionista en el país. En segundo lugar, va a hablar el doctor Manuel Vélez, conocido ya de amplio, de bastantes años, especialista en medicina interna, especialista en cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño, es cardiólogo intervencionista del Centro Médico de Caracas y de la planta del Centro Médico de Caracas. Ellos nos van a presentar los estudios de antiparquetarios en cardiopatía isquémica que se han presentado este año. Todos los años siempre hay por lo menos seis o siete estudios antiparquetarios que van y vienen y nos hacen cambiar las conductas de un lado al otro lado, de corto a largo plazo, de largo plazo a corto, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de algo de eso. La doctora Andrea Robaina nos va a presentar el estudio Talohami, el Master DAP y el Short DAP II. Y el doctor Manuel Vélez nos va a presentar el Gala Table y el HOS ESAN. Bueno, a continuación, sin más preámbulos, vamos a ver las conferencias y después iremos a la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Agradecida con la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a participar en este importante evento. En los próximos diez minutos vamos a conversar sobre la terapia antiplaquetaria después del primer mes posintervención coronaria percutánea. Ensayo Talohami, Master DAP, Stop DAP II, ACS. El riesgo de complicaciones isquémicas en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea en el contexto de síndrome coronaria agudo es mayor en la fase temprana dentro de los primeros treinta días y las complicaciones hemorrágicas mayor en la fase tardía. Los pacientes con riesgo basal hemorrágico elevado suponen el cuarenta y cinco por ciento de los pacientes que se someten a intervención coronaria percutánea y además tienen tres veces más riesgo de sangrado con la doble antiagregación plaquetaria. La duración de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes con síndrome coronaria agudo es de doce meses con recomendación clase uno. El primer ensayo a revisar, el ensayo Talohami, un ensayo multicéntrico aleatorizado realizado exclusivamente en Corea del Sur, abierto con intención a tratar. En pacientes estables, después de haber presentado un infarto sin eventos adversos importantes durante el primer mes de tratamiento tras la intervención coronaria percutánea, se buscó demostrar la no inferioridad de la interrupción de la doble antiagregación de aspirina y ticagrelor después del primer mes y la continuación con aspirina y clopidogrel los siguientes once meses. Pacientes con infarto llevados a intervención coronaria percutánea que recibieron aspirina y ticagrelor el primer mes sin presentar eventos adversos fueron randomizados. Dos mil seiscientos noventa y siete pacientes de los cuales fueron distribuidos en un grupo de desescalación que recibió aspirina y clopidogrel los siguientes once meses y en un grupo de control activo que continuó recibiendo aspirina y ticagrelor. Se evaluó como punto final primario el compuesto de muerte cardiovascular, infarto, USB y sangrado en el primero y duodécimo mes después de la intervención coronaria percutánea como punto final de secundarios compuesto de muerte cardiovascular, infarto USB para eventos isquémicos y compuesto de sangrado para eventos hemorrágicos. De acuerdo a los resultados para el punto final primario en el grupo de desescalación con aspirina y clopidogrel se logró una disminución en la incidencia del compuesto de muerte cardiovascular, infarto USB y desangrado con respecto al grupo control activo estadísticamente significativo. Para los puntos finales secundarios no se demostró estadísticamente de forma significativa con respecto a los eventos isquémicos sin embargo si hubo una disminución en la incidencia en los en el compuesto de desangrado estadísticamente significativa. La conclusión en los pacientes con infarto que no presentaron eventos adversos importantes durante el primer mes tras la intervención coronaria percutánea una estrategia de doble integración en desescalada con switch de ticagarelor a clopidogrel fue superior a la estrategia de doble integración continua con ticagarelor durante un año en términos de beneficio clínico neto con disminución significativa del riesgo de sangrado y ningún aumento del riesgo isquémico. El segundo ensayo a revisar el Master DAP, ensayo multicéntrico aleatorizado abierto con implante de Sten Ultimaster en los pacientes cuyo objetivo del estudio fue evaluar la duración óptima de la doble integración en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea e implante del Ultimaster Sten que es un Sten farmacoactivo con cirrolimus y plataforma de polímero biodegradable y que presentaba un riesgo a sal hemorrágico elevado. Estos pacientes con riesgo hemorrágico elevado que eran sometidos a intervención coronaria percutánea en el contexto de un síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico tras el implante del Ultimaster Sten llevaban doble integración plaquetaria por un mes para un total de cuatro mil quinientos setenta y nueve pacientes de los cuales se distribuyeron uno a uno por un grupo de doble integración plaquetaria abreviada y un grupo de doble integración estándar. En el grupo de doble integración abreviada se detenía la doble integración y se continuaba con aspirina o con un inhibidor del receptor P2E2. Si el paciente tenía indicación de anticoagulación oral crónica se le daba anticoagulación oral crónica más un antiagregante simple por cinco meses y luego permanecía solo con anticoagulación oral crónica y en el grupo estándar se continuaba con la doble anticoagulación plaquetaria que era a criterio del médico tratante en el centro de recolección y si el paciente tenía indicación de anticoagulación oral crónica en este grupo se podía continuar con triple terapia durante los siguientes once meses o triple terapia por dos meses y luego antiagregación simple más anticoagulación oral crónica por once meses. Que se evaluó tres puntos finales primarios en orden jerárquico. El primero no inferioridad de la terapia abreviada versus la estándar en términos de combinado de muerte por todas las causas infarto S.B. o eventos hemorrágicos. El segundo no inferioridad de la terapia abreviada versus estándar en términos de eventos cerebrales y cardíacos mayores. Y el tercero evaluar la superioridad de la terapia abreviada versus la estándar de acuerdo a los eventos hemorrágicos mayores o clínicamente relevados. Que se demostró que el combinado de muerte infarto S.B. y sangrado mayor tuvo una disminución en la incidencia de este combinado estadísticamente significativa y que demostró no inferioridad al igual que los eventos adversos cerebrales y cardíacos mayores. Y en el combinado de sangrado mayor para el grupo de la doble integración abreviada con respecto al estándar. En conclusión, en pacientes con riesgo hemorrágico elevado sometidos a intervención coronaria percutánea con Sten Ultimaster, la terapia abreviada de doble integración fue no inferior para la incidencia de eventos adversos netos, no inferior para la incidencia de eventos cardíacos y cerebrales y se asoció a una baja incidencia de sangrado clínicamente relevante o mayor. Y el tercer estudio revisar el Stop Dap 2 ACS, un ensayo multicéntrico prospectivo aleatorizado abierto en diferentes centros de Japón, cuyo objetivo del estudio fue evaluar la seguridad y eficacia de un mes de doble integración plaquetaria, seguido de la monoterapia con Clopidogrel, comparado con la doble integración estándar por 12 meses con Aspirin y Clopidogrel, en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea que habían sufrido un síndrome coronario agudio y se les implantó un Sten farmacuoactivo de Everolimus con plataforma de cromocobal. Estos pacientes recibieron doble integración plaquetaria, Aspirin y Clopidogrel durante el primer mes, para un total de 4.168, pacientes, que fueron distribuidos la mitad a un grupo que iba monoterapia con Clopidogrel durante los siguientes 11 meses, y el otro grupo a una doble anti-agregación plaquetaria estándar, Aspirin y Clopidogrel, por 11 meses. ¿Qué se evaluó como punto final primario? El combinado de eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, trombosis y el Sten, infarto USB y desangrado. Y como puntos finales secundarios, el combinado de eventos cardiovasculares, es el combinado de eventos desangrados. ¿Qué se vio? Que con el punto final primario no se demostró inferioridad en el grupo de pacientes que recibieron solamente un mes de doble anti-agregación con respecto al grupo que recibió 12 meses de doble anti-agregación plaquetaria. Asimismo, tampoco se demostró en los eventos isquémicos en el punto final secundario la no inferioridad y en el combinado de sangrado hubo una disminución en la incidencia acumulada en aquellos pacientes que solo recibieron un mes de doble terapia anti-agregación plaquetaria. En conclusión, en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a intervención coronaria percutánea con estén farmacotivo de Everolimus y plataforma de cromo cobalto, la monoterapia con Clopidogrel por 11 meses después de un mes de doble anti-agregación con aspirina y clopidogrel falló en demostrar la no inferioridad para lograr beneficio clínico neto. Un incremento numérico de los eventos cardiovasculares a pesar de la reducción en los eventos de sangrado mayor. No olvidemos considerar 12 meses de tratamiento con doble anti-agregación plaquetaria con aspirina y un inhibidor P2Y12 para pacientes después de una intervención coronaria percutánea sigue siendo el estándar de atención en las guías de práctica clínica. En pacientes después de un síndrome coronario agudo que no tienen alto riesgo de hemorragia, la duración mínima de la doble anti-agregación debe ser al menos tres meses y con el uso preferencial de un inhibidor P2Y12 potente. Muchísimas gracias por su atención. Bueno vamos a este a comentar un poco aquí mientras hacemos la doctora. Buenas tardes para todos. Seguimos. Nos ocultamos. Buenas tardes para todos. Mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Cardiología en la persona de su presidente, el doctor José Miguel Correzviera, por amablemente extenderme esta invitación a participar. Me toca presentar los estudios Adaptable y Host Exam. Primero revisaremos el estudio Adaptable publicado en mayo de este año en New England. Este estudio nació de la necesidad de determinar la dosis precisa de aspirina que deben tomar los pacientes con enfermedad anterior coronaria documentada, ya que en guías clínicas anteriores no se ha especificado una dosis en particular. El objetivo primario del estudio Adaptable fue el compuesto de mortalidad o hospitalización por infarto o hospitalización por ACV, comparando dos dosis de aspirina de 81 miligramos y 325 miligramos día en pacientes con enfermedad de arterial coronaria de alto riesgo. Hubo también un punto de seguridad, un objetivo de seguridad, que fue el sangramiento mayor asociado que requiriera transfusión de hemoderivados. En este estudio se incluyeron pacientes con enfermedad arterial coronaria documentada que además tuvieron un factor de riesgo adicional, como podía ser edad, falla renal, diabetes, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular o periférica, fumadores, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. Se excluyeron pacientes que hubieran tenido sangrados significativos por la divina o que tuvieran uso concurrente de anticoagulantes. Se excluyeron aproximadamente 15 mil pacientes. Esto fue un estudio de diseño abierto. Tanto los investigadores como los pacientes sabían qué drogas recibían y en qué dosis. Aproximadamente 7 mil 500 pacientes. Los pacientes que fueron realizados a recibir aspirina de 81 miligramos versus 325 miligramos. Tras un seguimiento de al menos 24 meses en algunos pacientes hubo posibilidad de un seguimiento más prolongado. Se encontró con que no hubo diferencias significativas entre las dos dosis en términos del objetivo primario del estudio que estaba compuesto con un individuo de mortalidad, hospitalización por infarto o hospitalización por la célula. Con respecto al punto de seguridad del estudio, al objetivo de seguridad, se encontró que tampoco hubo diferencias significativas en ambos grupos. No se observó con la dosis de 325 miligramos una mayor tasa de sangrados como hubiese podido esperarse, aunque es importante destacar que hubo un importante entrecruzamiento de pacientes que tomaban 325 miligramos a tomar la dosis. Si analizamos los subgrupos, vemos que ninguno de estos tuvo consecuencias sobre el efecto del tratamiento. Puede apreciarse que el cruce de dosis de 325 a 81 miligramos fue mucho mayor que en el sentido opuesto. Prácticamente 5 veces más pacientes hicieron el cambio de dosis menores. Los investigadores concluyen que no hay diferencia en el objetivo primario del estudio según la dosis de aspirina asignada. Y ellos plantean las limitaciones del estudio, en parte el hecho de que sea un estudio abierto, de control y seguimiento telefónico. Y por otro lado, el hecho de que hubo un importante entrecruzamiento, un switchover de la dosis de 325 miligramos a dosis de 325 miligramos. Esto se debió a múltiples razones, entre ellas la preferencia de los participantes o de sus médicos. El segundo estudio que nos toca analizar es el HOST-EXAM. El estudio fue publicado en mayo del 2021 en Lancet. Este estudio nació de la necesidad de determinar cuál es el antiplaquetario ideal para los pacientes que han sido sometidos a intervención coronaria. Los pacientes que han cumplido sus 6 a 18 meses de terapia antiplaquetaria dual. Esos pacientes después deberían permanecer teóricamente en aspirina en forma prolongada, permanente. Pero hay estudios, como el CAPRI y como un metanólisis reciente, que han planteado la superioridad del clopidogrelen como monoterapia después de que el paciente cumple su terapia dual. Por lo tanto, se calculó que el tamaño de la muestra debía ser al menos de unos 5.000 pacientes para poder probar la superioridad del clopidogrel, que era la hipótesis de trabajo, para lograr un error tipo 1 de 0.05% y una potencia estadística del 80%. Estos pacientes, entonces, después de haber cumplido 6 a 18 meses de terapia antiplaquetaria dual, fueron asignados en forma aleatoria a aspirina o clopidogrel por 24 meses adicionales. Y es importante señalar que esto fue un estudio de diseño abierto, tanto los investigadores como los pacientes que producían la medicación que estaban tomando. El objetivo principal del estudio fue el combinado de mortalidad por cualquier causa, infarto no fatal, ACV y reamisión por síndrome coronario agudo, aunado a sangramiento mayor. Podemos ver que el clopidogrel fue superior a la aspirina, tuvo un 5.7% de este combinado comparado con 7.7% de la aspirina, esto es una disminución de riesgo absoluto de 2%, que se produjo en un número necesario de pacientes para ser tratados para obtener beneficio de 50. En los objetivos secundarios también se observó que el clopidogrel fue superior en que produjo menos complicaciones trombóticas y produjo menos sangrado que la aspirina. La conclusión de este estudio es que el clopidogrel fue superior a la aspirina después de haberse cumplido la terapia antiprofagina dual en pacientes con intervención coronaria percutánea que incluyeron la colocación de un estente, y que fue superior tanto para prevenir las complicaciones isquémicas como para prevenir las complicaciones hemorrágicas. Es importante aclarar que este estudio es un estudio multicéntrico que fue hecho en Surcorea. Surcorea es una población que tiene una baja tasa de eventos trombóticos por su genética, de tal forma que es difícil extrapolar estos hallazgos a la población en general. Solamente felicito a la sociedad por el esfuerzo de organizar este evento y quedo a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Vélez, por su presentación. Excelente presentación. La doctora Andrea Robaina también. Yo voy a empezar abriendo la sesión de preguntas y respuestas preguntándole a la doctora Andrea Robaina. No sé si ya está conectada. Hola, Belardo. Sí, saludos. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bueno, fíjate. Tú presentaste el trabajo muy interesante en donde el clopidogrel solo no demostró ser mejor que la combinación en esto de tratar de ir simplificando el tratamiento antiplaquetario que es lo que se está buscando ahorita. Ahora bien, si no es el clopidogrel solo mejor, ¿qué piensas del uso de ticagrelor? Hay estudios que se han planteado usando ticagrelor solo y quitando la aspirina. ¿Sería una opción esta de tratamiento actualmente en estos pacientes con síndrome coronario agudo del mes a los 12 meses o de 3 meses a 12 meses? Sí, en este caso particular con respecto al stop-up 2. ¿Cuál es el clopidogrel? Ahora sé que... Tiene que decir... Creo que tiene problema con la señal. La señal de internet. Con la señal. Sí, bueno, la pregunta venía porque hay estudios y, bueno, muchos de nosotros lo conocemos como el Twilight en donde se ha planteado usar el ticagrelor solo sin la aspirina en este tipo de pacientes. No sé qué opinas tú, Juan, al respecto, ya que la doctora Andrés se le fue la señal. Sí, bueno, aquí va a quedar siempre la duda de si un antiplaquetario más potente hubiese tenido un resultado diferente, ¿no? Y usar incluso hasta para su grer o ticagrelor, que sería la droga a usar en todo caso. Pero bueno, el clopidogrel probablemente no sea la droga indicada para este estudio. Precisamente por... Probablemente fue elegido por el tema de costos. Y también sabemos que hay muchos pacientes que genéticamente no son respondedores al clopidogrel. Probablemente... Pero estamos hablando de, en este caso, en ese primer año, ¿no? Estamos hablando del tratamiento del primer año posterior al primer mes de terapia antiplaquetaria. O sea, contrario al estudio que presentó Manuel, donde es después del año, que es el tratamiento crónico, y ahí el clopidogrel resultó ser mejor que aspirina, probablemente porque ya los pacientes tienen menos riesgo trombótico. Y el tema es que en el primer mes, pues intervención, o pues si tuve problemas agudos, el riesgo de trombosis es muy alto. Y después ese riesgo baja después del primer mes. Y después del primer mes, hasta los 12 meses, deberías usar un antiplaquetario probablemente más potente que el clopidogrel, si vas a usar uno solo. Pero ya después del año, el riesgo trombótico es menor, probablemente entonces es cuando clopidogrel pudiera ser la única droga. ¿Cómo lo ves tú, José Miguel? Bueno, yo creo que... Aquí hay una población muy particular, por supuesto, que estos dos estudios, particularmente en el escenario agudo y en el escenario crónico, se hicieron en Corea, y los coreanos aparentemente, genéticamente, tienen una menor resistencia al uso de clopidogrel, por lo que allí pudiera tener mucho sentido pasarse para una droga, entre comillas, un poco más segura, desde el punto de vista de sangramiento, y igualmente efectiva después del mes. Porque yo creo que en el primer mes es el mayor riesgo de que tengamos eventos eiquémicos recurrentes, eventos eiquémicos recurrentes relacionados o no con el implante de la prótesis. O sea, tú tienes eventos eiquémicos relacionados con la prótesis. Y eventos eiquémicos relacionados con la prótesis. Regresó Andrea por ahí. Entonces, eventualmente... Sí, perdónenme, perdónenme. Me parece una opción que es muy nuevamente, muy importante para Venezuela, porque nosotros no tenemos ticagrelor. Y esto te abre un espacio donde tú puedes, a pesar de no tener una droga tan potente para el año completo, a lo mejor tienes un año, tienes un mes de tratamiento y después utilizas algo que pueda... Aparte del Sten, que podríamos discutir mucho de las plataformas de los Sten, pero las plataformas de los Sten en general en este momento son tan superiores que todas son muy comparables. Pero vamos a ver qué dice Andrea y después Manuel, que también tienes que opinar al respecto. Sí. Sí, perdónenme la comunicación. Lo que comentaba era que... Bendiga, niño. No te sientes bien. El ticagrelor no... Si bien es superior al clopidogrel, en no menos de tres meses cuando la integración plaquetaria deberíamos estar y luego para dejarlo con monoterapia. Ciertamente lo que comentaba el doctor José Miguel es cierto que arregló aquí en Venezuela, pues el costo y la disponibilidad no es tan accesible como el clopidogrel, pero habría que hacer más estudios para poder indicarlo en pacientes con síndrome coronario agudo, sobre todo con monoterapia inicial. Manuel, te tengo una preguntita aquí bien interesante en cuanto a lo que tú presentaste. ¿Tú crees que la aspirina ya es historia en base al estudio para prevención secundaria después del año? El clopidogrel va a ser la nueva aspirina. ¿Qué opinas tú al respecto, Manuel? Bueno, yo pienso que en realidad... Déjame ver... Creo que no tengo micrófono. Sí, tengo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que no estábamos asistiendo todavía al entierro de la aspirina. Creo que a la aspirina le queda mucho recorrido porque, aunque este estudio, el hostexam, sugiere que el clopidogrel es más seguro en términos de sangrado y de isquemia ulterior, esto, como dice José Miguel, es una posición muy específica. Tienen bajo... Son bajo... Con baja probabilidad de trombosis una vez que han sido intervenidos. De tal forma que no creo que este estudio en ese sentido sea un game changing que va a cambiar en las reglas del juego por él mismo. Sin embargo, hay una tendencia en Estados Unidos, por ejemplo, en las guías del 2014 decían que todos los pacientes debían egresar con aspirina en forma prolongada después del síndrome coronario agudo y lo que ocurrió fue que incluso para el 2014 el 60% de los pacientes en Estados Unidos recibían dosis de 325 miligramos. Esa dosis ya no se está utilizando, ya ha habido una importante migración a dosis más bajas y con el tiempo es posible que la aspirina pierda favor en... digamos... Y se utilicen otros antiagregantes que tengan mayor seguridad, pero pienso que eso no va a ser a corto plazo. La aspirina y para países en desarrollo sigue siendo una opción barata y si uno analiza los estudios las diferencias no son tan marcadas de tal forma que al final lo importante es que el paciente permanezca con antiagregación dual durante un tiempo mínimo de seis meses y después reciba otro antiagregante y yo pienso que es hilar muy fino tratar de determinar precisamente cuál es el mejor cuando el mejor puede ser el más caro y no necesariamente más aplicable a la población general. Ok. Andrea, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que las guías cambien con el estudio Talos? ¿Tú crees que vamos a unas terapias más cortas? Nosotros vimos cómo con los primeros DAP, con los estudios se hablaba de dar terapias por 12, terapia dual por 12, 24 meses y cada vez a lo largo de los últimos años hemos bajado a seis, hemos bajado a tres. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? ¿Qué opinas tú con respecto a los switches a terapias menos sangrantes con clopidorela aspirina o con monoterapia y eso ¿tú crees que vaya a haber algún cambio en las guías con estos nuevos estudios? ¿Se le fue a Andrea otra vez? Se fue a Andrea otra vez. Se va a tener que revertársela a José Miguel. Perdón, mi conexión está mal. Le comentaba que la doble terapia interplecretaria cada vez va a ser por menos tiempo. Hasta ahora los estudios nos llevan a tres meses la doble integración salud inhibidor P2Y12 por monoterapia va a ser una buena alternativa para nosotros como pacientes pero creo que debemos seguir personalizando el enfoque riesgo-beneficio riesgo de eventos isquénicos riesgo de eventos hemorrágicos sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo hemorrágico creo que sí creo que eso va a ser el cambio que vamos a tener pronto sobre todo en los pacientes que van a intervencionismo coronario percutado y que se les coloca un estén con droga yo creo que eso es lo más importante lo que acaba de decir Andrea que es que todas estas evidencias lo que nos permiten es ahora sí ser muy finos prescribiendo antiplaquetarios antes teníamos una sola opción era una sola medida tenía que alcanzar para todo todo el mundo 12 meses con antiplaquetarios sangrar tuviera hemorrhea en la cabeza no se le quitaba a nadie nadie se atrevía a desescalar a los pacientes por el temor a la trombosis pero ahora tenemos cada vez más evidencias que en pacientes con alto riesgo de sangramiento por cualquier condición médica asociada pudiéramos desescalar con bastante seguridad a los pacientes evitar las complicaciones hemorrágicas todos los pacientes con alto riesgo hemorrágico se benefician sin ninguna duda de acortar el tratamiento antiplaquetario dual particularmente con estas nuevas drogas potentes yo creo que yo creo que es muy importante como comentó antes José Miguel los nuevos estén son tan buenos son tan poco trombogénicos que realmente hoy en día la trombosis del estén después del primer mes es prácticamente muy muy pequeña y solo se ve en pacientes que tienen muy alto riesgo trombótico entonces los pacientes que tienen un riesgo trombótico medio un riesgo trombótico bajo con estos nuevos estén con estas nuevas generaciones de estén es muy probable que sea muy fácil y seguramente las guías cambiarán cada vez más hacia más corto y más corto y más corto la terapia antiplaquetaria dual mientras que por otro lado si hacemos intervenciones de resolución percutánea muy compleja tronco principal bifurcación también tenemos la seguridad de que podemos prolongar el tratamiento antiplaquetario si el paciente tiene bajo riesgo hemorrágico y lo estamos protegiendo de manera muy adecuada para su carga siempre que hace hincapié también en hacer la diferenciación y de hecho lo dijo Andrea en su presentación al final que este es diferente la terapia antiplaquetaria dual en la intervención percutánea en un paciente con enfermedad estable y cuando es síndrome coronario agudo cuando la idea es mantener los 12 meses ahora si no es síndrome agudo en una enfermedad estable tú puedes jugar con los tiempos dependiendo de varias variables pero si es síndrome coronario agudo hay que hacer generalmente tienes que prolongarlo a menos que tengas una condición hemorragica evidente que tengas que proteger pero el resto es así de acuerdo Manuel aquí hay una pregunta que está haciendo el doctor Gabriel Barnaghi para los conferencistas si ya sabes que un paciente va a requerir una cirugía máxima a los 3 meses por PTCA ¿cuál plataforma esté en medicados escogerías? Manuel si te provoca nada más no te sientas obligado contestar no 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 bueno yo pienso que más que la plataforma del estén que uno elige uno puede utilizar también depende de la lesión dónde está ubicada si es una descendente y es importante con un gran territorio y hay que colocar un estén con droga lo que hay que cuadrar después bien es cómo pasar al paciente a no retirarle la antigregación antes de las 12 semanas y cuando se haga posiblemente hacerla con un hacerla un cambio de anticoagulación antes de que el paciente sea operado pero el tipo de estén en particular con una droga en particular yo pienso que yo al menos utilizaría si en general doctor bernagui cualquiera de los estén de segunda o tercera generación pudieran ser bastante seguros cada uno de ellos tiene algún trial donde se hizo test de antiagregación plaquetaria por solo un mes y después se dejaron sin antiagregación y funcionaron perfectos los de Metronik funcionaron perfectos los de Boston Scientific funcionaron perfectos las drogas de este laboratorio de Biotronic o sea que la verdad pudiera colocar un Synergy si tiene Synergy que tiene un estudio un poquito más grande pero todos son bastante seguros y pudiera usted acortar el tratamiento antiplaquetario con bastante seguridad y también un comentario del doctor Nicina de Casi un comentario que el doctor Nicina de Casi también es experto en esto desde hace muchos años que tener cuidado que tener cuidado él plantea que el Hobbes Hesan reproduce el Cure en contextos agudos y el Capri en contextos crónicos con una diferencia de una riesgo absoluto de aproximadamente 2% y eso es verdad o sea el Capri el Capri nos dijo hace mucho tiempo que el clopidogrel era mejor que las pirinas en ese momento el clopidogrel era tan costoso porque eso fue hace tanto tiempo que era imposible switchar a la gente de aspirina al clopidogrel porque era demasiado costoso hoy en día que el clopidogrel ha bajado mucho de precio si podemos plantearnos posiblemente usar clopidogrel en prevención secundaria más que aspirina porque ya los costos son mucho más asequibles totalmente genérico totalmente genérico y te permite comprarlo por casi nada la reducción de riesgo puede ser un 5% absoluto y los que más se beneficiaron incluso ahorita hay una tendencia de aplicar medicina de precisión a los pacientes que van a recibir aspirina o clopidogrel y para poder determinar como dice José Miguel cuál es la terapia exacta que le toca al paciente pues en el futuro ya serán pruebas de resistencia de clopidogrel y a la aspirina en forma rutinaria que todavía en muchos sitios son más materia de investigación pero a esa idea se tenderá para poder diseñar a una medida desastre el paciente el tratamiento antiagregario antiagregante digamos correcto que debe recibir cada paciente exactamente ahorita tenemos afortunadamente ahora tenemos muchas opciones no solo de drogas sino de esquemas de tratamiento que se puede que facilita perfectamente la individualización de cada caso y también se conoce más la fisiopatología y se sabe que el primer mes es cuando el riesgo de trombosis es mucho mayor que el riesgo hemorrágico y que después del mes el riesgo hemorrágico incluso pudiera ser mayor que el riesgo de trombosis y entonces es lo que obliga a hacer el cambio es decir conocer la fisiopatología y como tienes más drogas disponibles te permite entonces jugar con eso sí y bueno recordar que sí que las complicaciones hemorrágicas que están allí son altísimas y poderosas predictoras de complicaciones y de mortalidad posterior a un evento hemorrágico en el contexto de cualquiera de los escenarios de revaporización percutánea por lo que evitar una hemorragia es un deber de todo intervencionista o de todo clínico tratando enfermedad se cayó Manuel no aquí estoy aquí estoy perdón no veo más preguntas en el yo tengo una tendencia a creer que sí la aspirina es la parte de la ecuación más débil Manuel creo que la aspirina a pesar de sus más de un siglo de uso es la que tiene mayor grado de producir o mayor riesgo de producir complicaciones hemorrágicas cuando se asocia a otro y es la que tiene la menor potencia entonces ella es la que queda en un espacio un poco débil puede producir un poquito más de sangramiento particularmente digestivo y puede no ser tan potente como cualquiera de las drogas o sea que cuando quiero proteger mucho contra la isquemia tengo mejores opciones cuando quiero disminuir la hemorragia también eventualmente pudiera tener una mejor opción como el clopidogrel o sea que ella queda ahí quedó como en el medio y creo que es la que bajan a sacrificar más en adelante me parece a mí pero esto es simplemente yo estoy pensando como por ganadería estoy acuerdo contigo de que la droga ha perdido favor y en el futuro veremos ya que otras drogas la superan y ya en el uso rutinario pero creo que no se va a implantar tan rápidamente porque claro claro por un tema de costo en muchos países donde digamos que va a ser cuando sacan esa diferencia entre ese 1% y el 0.5% van a decir no mira por costo aspirina para todo el mundo en los países de medicina socializada no veo tan claro que vaya a ser sustituida tan rápidamente la aspirina en lo que saquen los costos efectivamente aquí hay una pregunta en el chat que me parece que es interesante de Simón no sé si es Simón Tobar o es otro no este es Simón este es Simón Madrid saludos saludos Simón Madrid el plantea si se recomienda en el uso de la escala DAP o la presidat estas escalas de riesgo se usaron durante mucho tiempo y todavía se usan tanto escalas de riesgo trombótico como escalas de riesgo hemorrágico y eso es lo que hablamos de la terapia personalizada de esto y yo creo que esto es bien importante que la sigamos todavía usando para nosotros saber cuál es el riesgo trombótico de nuestro paciente si ese paciente tiene un alto riesgo o si tiene un alto riesgo hemorrágico o no y yo creo que eso al final es lo que va a decidir que usemos una terapia muy corta de un mes o una terapia de tres meses o una terapia de seis meses o una terapia de doce meses o inclusive de más de doce meses yo creo que que las escalas de riesgo trombótico y hemorrágico se deben de usar y desde hace mucho tiempo venimos planteando eso y yo creo que eso todavía sigue vigente si Simón en realidad las guías no nos apoyan en su uso o sea no exigen formalmente que nosotros las utilicemos pero realmente este lógicamente la deberíamos utilizar para orientar muchas decisiones de los pacientes que quedan en esos espacios grises que es la mayoría de los pacientes hay unos muy claros que no van a sangrar porque tienen 22 años o son muy jóvenes y hay unos muy claros que sí van a sangrar porque tienen 90 años pero todo lo que queda en el medio uno pudiera ayudarse por ejemplo con el el precise para establecer y al menos dejar justificado en tu historia porque tomaste una decisión de acortar o de prolongar una intervención con antiplaquetarios totalmente de acuerdo es la forma de hacer el objetivo bueno mire ya estamos en tiempo Simón Vega perdón Simón Vega disculpe gracias Simón por la pregunta ya vamos a pasar entonces al último bloque y bueno nosotros los humanos siempre tenemos apego por las cosas viejas por eso somos recolectores de cosas y no nos gusta botar las cosas y eso es lo que sentimos con la aspirina estamos apegados a ella pero la aspirina tiene que salir definitivamente tienen que venir drogas mejores por supuesto la agarró la agarró con los viejos este hombre la agarró con los viejos drogas más efectivas y más seguras y la aspirina va a tener que salir claro por supuesto pero uno siempre tiene sentimentalmente uno está con la aspirina pero la aspirina tiene que salir tiene que venir mejor o sea nos ponemos la franera de la aspirina pero prescribimos colopidogrel nos ponemos la aspirina de colopidogrel y prescribimos ticagreloya así vamos Juan está en eso desde hace más de 5 años porque lo sé desde hace más de 5 años Juan me dijo a mí que la aspirina tenía que desaparecer bueno si la digoxina cayó la aspirina puede caer eso está claro pero la digoxina tiene la virtud de que ha resucitado como 80 veces en el medio de las muertes o sea que es una cosa difícil Dios nos dé vida para ver salir la aspirina exacto está bien bueno excelente muchas gracias muchas gracias muchas gracias estuvieron geniales gracias José gracias